Tuve una discusión muy fuerte con Ignacio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, piensa que estoy enamorada de Leonardo. ¿Y no tendrá razón? Por supuesto que no, Daniela. Leonardo solo me desconcierta porque ha cambiado mucho. Ay, ahora es un hombre tan sensible. Sí, Daniela, a veces se me cuesta trabajo creer que es el mismo que despojó a mi padre de todo y metió a mi hermano en la cárcel.